¡Suscríbete al canal! Aquí en Artigas, todo lo que está sucediendo en el ámbito deportivo. Carlos, un placer estar con vos en Info 3 con toda la información. Buenas tardes Emerson, un placer saludarte a vos y a toda la gente que nos acompaña. Y vamos a estar, como tú bien decías, con mucho entusiasmo, ¿no? Trabajando y compartiendo lógicamente todo lo que va a ser la información deportiva con ustedes. Ya tenemos las primeras informaciones de esta jornada en este arranque. Es todo tuyo. Te paso la pelota, gol a gol. Así es. Vamos a arrancar entonces con una nota presentada por nuestros compañeros. A José Fagundes, el presidente del Badi Futbol, quien espera órdenes de Onfi para ya preparar a los equipos para que supuestamente ya en febrero empiecen a entrenar para que comience y tenga él una fecha oficial para arrancar el campeonato con los más chiquitos. Adelantó también que Onfi tiene nuevas normativas para este año donde cada equipo deberá presentar la fotocopia de la cédula allá en Montevideo. Que esto puede tardar un poco más el comienzo del campeonato. Quería decir que ya recibimos una comunicación de Onfi referente a las prácticas. Hoy se va a hablar para Onfi, ya que Onfi abre a partir de las 14, a ver si ya está autorizado a empezar las prácticas. Pero el comienzo del campeonato están haciendo el protocolo para el reinicio del campeonato. ¿Sería en febrero, supuestamente? Sí, el reinicio de las prácticas pienso que sea en febrero. Y el tema que nos está preocupando ahora es que Onfi ahora adotó un nuevo régimen que hay que mandar la fotocopia y la cédula de todos los niños que tienen inscrito en la liga. Ya se mandó, pero son más de 100.000 niños para Onfi revisar. Y tenemos que esperar esa documentación que venga de allá con los niños que están habilitados para abrir periodos de pase y de districciones. ¿Cómo quedan los campeonatos que no se pudo terminar? Bueno, eso pienso que van a quedar nulos, porque ya vamos a arrancar con campeonatos nuevos. Porque viste que son ocho categorías y no creo, está hablando el secretario, que esto arranque antes de abril por el tema de esa documentación que tenemos que esperar que Onfi dé el visto bueno. De ahí darle lo mínimo de 15 a 20 días a los clubes para hacer un periodo de pase y de fichaje para después recién arrancar el campeonato. ¿Y campeonatos a nivel nacional este año? ¿Hay alguna notificación? No, todavía no tenemos ninguna. ¿Es una competencia de selección? No, todavía. Por eso te digo, todavía no tenemos ninguna comunicación. Lo único que nos comunicaron es que iban a arrancar las prácticas por categorías. O sea, que es una categoría por día, manteniéndose cada categoría en su burbuja. Y del campeonato nacional no hay noticia ninguna. Con más del ámbito deportivo también estuvo charlando con nosotros Cristian Fagundes, el goleador del fútbol del interior, quien por correo había recibido ya su premio. Con esto de la pandemia se aplazó, pero ahora el goleador va a tener su homenaje correspondiente. El reconocimiento ya había sido hace un par de años y con todo este tema de la pandemia se retrasó un poco. Ellos me dijeron que querían entregarme como correspondía dentro de un terreno de juego y con la hinchada de Wander, que es mi club. Y como no se pudo, al final se tuvo que entregar así de esta forma. Fue raro, ¿no? La entrega de un premio sin fútbol ya hace un buen tiempo y con las ganas de estar en la cancha también. Sí, es que fue un año típico para todos, tanto en el fútbol, en el laboral, en el ámbito de la vida. Y me entregaron el premio por correo, que fue la única forma que pudo llegar. Pero creo que es todo por ambiente y dentro de poco ya estaremos jugando. ¿A quién se le dedica este logro? Y es a mi familia, a la que siempre está, a mi mujer, a mi hijo. Esto vino un reconocimiento después de que si seguís entrenando full siempre se te da. Porque el año anterior yo tuve un año sin jugar por el tema de la rotura del ligamento y he vuelto creo que bien junto con mi familia porque soy bastante especial en ese sentido de recuperarme y mi ambición es siempre hacer goles, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta etapa? Que para un jugador me imagino que es muy difícil, ¿no? Complicado, la verdad complicado porque te pones a entrenar dos, tres meses porque cuando parece que va a empezar el fútbol después caes en un bajón anímico porque uno que trabaja también no puede estar todo el día pendiente al fútbol y tratando de jugar fútbol 7, fútbol 5, ahora que estamos jugando acá en el campeonato de la cancha de Phoenix también pero siempre tratarnos de movernos porque cuando arranquen no estar tan parados, ¿no? Se entrena individualmente más allá de la competencia en cancha de fútbol 5, fútbol 7 ¿Se trabaja tú en lo particular? ¿Haces algún trabajo? No, yo en lo particular no. No porque soy muy perezoso en ese sentido de entrenamiento me muevo solo así, fútbol 5, fútbol 7 o con los amigos que vamos a jugar y nada más que eso porque si me cuesta, me cuesta entrenar solo, me cuesta mucho y es lo que estoy desesperado, es volver al terreno del juego, ¿no? Bueno, mañana hay una asamblea de clubes, puede haber una novedad de la disputa del campeonato de mayores en Divisional A, Divisional B y en juveniles sus 18 creo que todo el pueblo futbolero está a la expectativa de eso, ¿no? Sí, es lo que queremos todos, ¿no? porque si bien suspendieron el campeonato de mayores se jugó campeonato de juveniles y había un montón de gente igual así que era inaceptable porque si vos decís que con 300 personas se puede jugar tranquilamente si acá en el estadio Artigas se llena o por un clásico o una final se podía bien y bien, creo yo, a mi punto de vista se podría haber jugado pero creo que tomaron otras prioridades o era suspender todo el fútbol, de todo, que no se jugara juveniles, mayores, nada le dieron prioridad a los juveniles que está bien pero jugar tenemos que jugar todos Con más información deportiva Emerson, volvemos mañana si usted lógicamente nos permite, para seguir compartiendo con todos aquí en la pantalla de Canal 3 Por supuesto, Carlos, un placer Carlos Colo González va a estar con nosotros de ahora en más y por supuesto que ya trabajando en la producción del nuevo programa Gol a Gol, que dentro de muy pronto ya va a estar al aire en Canal 3 Artigas Televisión Excelente, agradeciendo una vez más también a vos y a todo el gran equipo de este canal por la oportunidad de seguir creciendo y de compartir más que nada esta oportunidad con la gente porque como es el nuevo de este canal, estamos con vos y para vos entonces la gente va a tener la posibilidad de participar y de divertirse que ese es nuestro mayor objetivo con la gente Muchas gracias Señoras y señores, conocemos el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas El tiempo se presenta caluroso con cielo nuboso La temperatura actual 32 grados Los vientos son del sector, son calmos a esta hora, no están de ningún sector La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 52% El pronóstico para las próximas horas Muy caluroso con nuboso cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas La temperatura mínima 21 grados Temperatura máxima 33 grados Un placer compartir con ustedes esta edición de Info 3 Mañana a pasitos o minutos de la 1 de la tarde, 13 horas Estamos con la edición Mediodía Y por supuesto que lo dejamos con la rica programación de Artigas Televisión Canal 3 que se está transformando Para febrero ya tendremos la programación completa La invitación para el programa de la mañana, 3 a la mañana que realmente está colmando todas las expectativas de la teleaudiencia con mucha información y por supuesto interactuando con la gente con móviles en vivo y más El miércoles a las 20 horas retomamos la temporada 2021 con el programa Hablemos con nueva escenografía amplia, cómoda Más invitados de 20 a 22 horas Así que realmente venimos trabajando en la nueva programación de Artigas Televisión Canal 3 que hace minutos les contaba también que vamos a tener el programa Gol a Gol que para los primeros días de febrero va a estar al aire aquí en Artigas Televisión Canal 3 Así que bueno, mucha programación muchas cositas nuevas vienen en la programación de Artigas Televisión Canal 3 por aire, por cable, en Facebook, en Instagram, en YouTube en todas las dimensiones y sus vías de comunicación El placer, mañana más información de Info 3 para vos y para todos Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!